hola amigos yo soy sandy les doy una cordial bienvenida aquí al canal siempre compartimos con mucho cariño vídeos de motivación e inspiración para tu hogar manualidades decorativas y muchos rinconcitos decorados para que te animes a decorar en tu hogar hoy quiero compartirles cómo pueden hacer decoraciones económicas y también dos bols para velas muy elegantes muy bonitos así que vamos a comenzar primera idea cajas decorativas para esta idea voy a usar esta cajita que la compré en la tienda del dollar tree es una caja fuerte de color azul y también esta otra que es de la misma forma pero más pequeña entonces lo que voy a hacer es pintarlas de color blanco yo le pasé tres capas de pintura pero si tú consigues las cajitas ya blancas y que sean unas cajas fuertes perfecto también te van a servir dejé que se secaran bien hasta el otro día y me quedaron así las pinté por dentro también ahora entonces lo que voy a hacer es medir la mitad de la caja lo voy a marcar porque allí mismo vamos a poner una cinta metálica o si ustedes encuentran un contacto de color dorado metálico preferiblemente se va a ver muy bonito yo les dejo el enlace aquí en mi tienda de amazon por si tú quieres ordenarlo es económico y puedes hacer muchísimas cosas con esto entonces para la tapa hice exactamente lo mismo la llevé hasta el otro lado para que me le diera elegancia se viera bonito y delicado también tenía estos brochecitos los había conseguido por 99 centavos en la bolsita en la tienda china pero pueden usar un botón algo doradito plateadito este tiene piedritas en color blanco transparente y mira qué lindo han quedado yo decoré las dos no solamente como decoración sino que son muy útiles para el baño o para guardar cositas que necesites segunda idea esferas náuticas elegantes para esto compré en la tienda del dollar tree estas bolitas que son un juguete para los perros entonces amigos lo que voy a hacer es mezclar un poco de agua con pegamento blanco cola blanca pueden usar más agua que pegamento o si quieren mitad y mitad lo van a revolver muy bien porque vamos a meter las bolitas allí las vamos a bañar muy bien con esta mezcla después la van a dejar que se escurra un poquito la ponen en un plato y esperé aproximadamente una hora que se secaran un poco para volverlas a bañar en esta mezcla la idea es que se ponga un poquito duro este material porque esto es de tela también las puedes hacer con un lacito y cabulla gruesa pero si encuentran algo así es mucho más fácil y ya después lo pinté con pintura de aerosol en color dorado le di dos capas pero también lo pinté con pintura de color negro y quedaron muy bonitos tercera idea figura con un lazo o con una cabulla entonces vamos a usar un lacito de color blanco o el color que ustedes tengan este me había sobrado y le van a dar alguna figura cualquiera que ustedes quieran yo le hice un moñito lo apreté bien duro de igual manera usé la mezcla para que se pusiera tiecito se pusiera duro y después lo pinté con pintura de aerosol en color dorado cuarta idea bol para velas flotantes aquí voy a usar un bol de color transparente también de la tienda del dólar y este es como un vasito un candelabro que tiene una figura lo más de bonita los pintaré los dos de color blanco con pintura de aerosol que tenga terminación brillante pero si tú encuentras un bol ya blanco perfecto puedes usarlo de igual manera ahora voy a usar unos collares de color dorado y para pegarlos usar el pegamento E6000 pero también la silicona caliente alternando cada pegamento para que no se me vaya a despegar por si queremos limpiarlo, lavarlo o sacudirlo entonces quede todo bien pegado y que el trabajo quede bien hecho puedes usar cualquier tipo de bol o platito de vidrio no uses de plástico porque si lo queremos para poner velas, velas flotantes o para poner la cera es mejor que sea un plato fuerte mira como quedó ya de bonito ahora vamos a pegar la base pegándola con silicón caliente y también con el E6000 porque este vasito es de vidrio esto es más que nada para que le dé altura, elegancia y se ve más bonito mira como queda ya el resultado final ahora le voy a poner agua y le pondré unas 3 o 4 velitas flotantes aquí les comparto el segundo bol para las velas usaré los mismos materiales que usamos en el anterior, lo único que pinté la base de color dorado y de igual manera la pegué por la parte de abajo después entonces puse a hervir un poquitico de agua y había comprado estas velas de color blanco lo que quiero es que se derritan, tienes que tener mucho cuidado con este paso y también mucha paciencia, esperar como unos 30 minutos yo creo para que se puedan derretir si quieren se pueden ayudar con algo para que empujen la cera o si no trata de usar una olla alta cuando ya se haya derretido completamente la cera entonces le van a sacar la parte de la mecha con mucho cuidado van a poner un palito atravesado para que la dejen colgando un poquito hacia afuera y después toman con mucho cuidado la cera y la van a poner dentro del bol yo le iba a poner una sola mecha pero como es grande el bol voy a ponerle 2 tú le puedes poner 3 si quieres y acabas de llenar todo el bol completo con la cera por último voy a ponerle unos aceites esenciales yo voy a usar de eucalipto y le voy a poner como unas 40 gotitas para que quede bien penetrada la cera esperé como unos 40 minutos que volviera la cera a estar un poco sólida le corté entonces ahora sí las mechitas ya amigos listo mira como queda este también sencillo pero también muy bonito bueno amigos espero que te haya gustado muchísimo todas las ideas y si es así recuerda regalarme un like también quedan cordialmente invitados a mi otro canal que se llama sabis andy family blogs besitos a todos chao